Cobra, guapo, cobra Cobra Cobra, guapo, cobra Cobra, que hay Cobra, guapo, cobra Cobra, cóbrala Cobra, muy bien Venga ¿Qué pasa? ¿Cayó o no cayó? Venga Cobra ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Cobra, guapo, cobra ¿Dónde está? Cobra Cobra Cobra, guapo Cobra Vamos Muy bien Muy bien Vamos Muy bien, guapo Muy bien Para, para, para Para, para, para Para Toro, toro, toro Toro, para, para Ahí está Muy guapa Sí, señal Muy bien Muy bien Muy bien Más Muy bien Muy bien